Nos permitió conocernos, la primera vez que te vi fue en el dispensario del lote 11 cuando yo tenía 13 años, los del lote 11, íbamos al dispensario del 11 a hacer las fichas del secundario y ahí conocimos una médica de barrio, comprometida con la comunidad una médica que estaba siempre presente después me tocó conocerla ya cuando yo entré a la municipalidad cuando ella estaba como médica en mal abrigo que era una referente muy grande en el barrio, muy querida si hay un barrio que reconoce todo el esfuerzo de Alejandra Jaurek ha sido mal abrigo, donde ella pasó años y años, generaciones y generaciones me acuerdo que era personal único y iba haciendo las fichas médicas de sus pacientes una por una, ella misma me acuerdo que cuando se fue, porque en un momento se fue de la municipalidad vinieron todos los vecinos que querían cortar la calle porque se había ido a la doctora que era la madre para muchos, era la amiga, la consejera después tuvimos la suerte de que aceptaras el desafío de ser subsecretaria de salud en mayo del 2018 y creo que ayer cuando me dejaste la carpeta con toda la gestión, una gestión brillante después vino la pandemia y la pandemia así como nos destruyó a tantos algunos nos hizo conocernos más, unirnos más y con Alejandra se forjó una amistad de vernos a cada rato de escucharnos, de aguantarnos de enojarnos, de amigarnos propia de los momentos que las circunstancias hizo que tuviéramos que estar enfrentando yo quiero agradecerte Alejandra por tu vocación de servicio por tu humanidad por haberme permitido sentirme tu amigo en todo este tiempo gracias por los consejos por la fortaleza de momentos difíciles gracias por comprendernos y gracias por tu entereza en todas esas noches difíciles de la pandemia donde hubo muchas noches difíciles donde había que tomar decisiones difíciles pero ahí estuviste a la altura de las circunstancias como ser humano, como profesional y como funcionario quiero agradecerte por todo esto creo que tu ausencia se va a notar pero estoy seguro que siempre vamos a poder estar juntos y poder pedirte siempre un buen consejo creo que vas a entrar seguramente en la puerta grande de la historia de nuestra ciudad por tu tesón, por tu humanidad y por ser una gran persona Alejandra tiene eso que te hace distinto a todos el pensar siempre en el otro el pararte en ese lugar en el cual te despojas de vos y miras hacia alrededor y eso no lo tiene cualquiera la pandemia la transitan muchos pero la comandan pocos y la comandan bien muy pocos como los hechos estoy orgullosa de ser tu amiga espero que este retiro te dé más tiempo para charlas en tu patio para seguir compartiendo con Fran y con Aurelia gracias por todo lo que has hecho por Colonia Carolla gracias por haber sido el capitán de este barco tan difícil de la pandemia gracias por... ya estamos llegando a Puerto lo primero que quiero hacer es agradecerte Gustavo y Paola inmensamente porque me dieron la posibilidad de ver la salud pública desde otro punto desde otro lado yo fui formada dentro de la salud pública desde el Llano desde el Hospital Regional de Pico Trunca Provincia de Santa Cruz como personal único en Malabrigo y en los otros dispensarios también si Dios quiere el 8 de octubre cumplo 35 años de profesión médica y volviendo a mis frases fue la pandemia la sandía del postre no la frutilla del postre así que fue un trabajo arduo nadie sabía nada teníamos que aprender un montón de cosas las noches en vela que hemos pasado y afortunadamente ya contábamos con un equipo de salud constituido que fue un apoyo permanente en todo gracias al equipo que se conformó realmente estoy orgullosísima orgullosísima quiero mi mayor deseo es que todo siga al equipo le quiero pedir algo muy especial no se olviden que la salud pública es tener unas orejas muy muy grandes para escuchar las necesidades que tiene la población no la que nosotros creemos que tienen no la olviden nunca esa es la base de la atención primaria la educación el salir estar con gente no la olviden jamás mil disculpas quiero pedir disculpas por todos los errores cometidos y seguir agradeciendo eternamente a la posibilidad de trabajar en salud pública ¿qué más voy a decir? gracias, gracias y gracias muchas gracias les salió fuerte el aplauso y el reconocimiento gracias